Ismael es propietario de una explotación ganadera en la localidad toledana de Vargas. Se dedica a criar terneros, pero en los últimos años ha visto como el incremento de las materias primas y por tanto los costes de producción ponían en una situación muy complicada este tipo de explotaciones. Por eso, como en otros muchos sectores, la exportación es una salida para reequilibrar los estragos que produce la bajada del consumo interno. Estamos en un mercado que criamos los terneros y luego no sabemos si los vamos a vender o qué, porque nos dicen que no hay consumo, estamos a espera de que venga un barco y esas son las incertidumbres que tenemos. Que nosotros estamos trabajando, tenemos ganado y no sabemos cuándo lo vamos a vender. Un ternero que traemos con 200 kilos, pues está a 3 euros el kilo y luego cuando lo tenemos aquí 8 meses, o hacer un kilo de carne se come unos 5 kilos, 5 kilos y medio, más la paja, el agua y el gasto que tenemos. Los ganaderos que en este momento fijan su atención en la reforma de la política agraria común, ya que entre otras cosas influirá decisivamente en los precios del cereal. Por lo pronto el acuerdo cerrado en la Unión Europea ya contempla mejoras tales como la reserva del 13% del presupuesto nacional a ganaderos sin tierra, el aumento del 21% de los precios de intervención del vacuno o la especial atención a las dificultades de mercado que puedan encontrar los ganaderos por la eliminación de las cuotas lácteas.